En el día de ayer se hizo entrega de manera voluntaria de uno de los prófugos oriundo de la localidad de Córdoba, que a través de la investigación se pudo llegar a dar con él. Era uno de los autores del hecho y al verse, por así decirlo, acorralado por la investigación decidió de propia voluntad ponerse a derecho. ¿Cómo llegan a él? Bueno, a través de las cámaras de seguridad, un trabajo en conjunto que se hizo con la Dirección de Inteligencia Criminal, con la Dirección Criminalística, nosotros, un trabajo de muchas horas de la gente de acá de la repartición de robo y hurtos, se pudo lograr la identidad de él a través de redes sociales, distintas herramientas que pudimos lograr la identidad. ¿Es un hombre grande? Sí, es una persona mayor, como te dije, oriundo de Córdoba, de la localidad de Villa del Prado. ¿Es la única persona o hay otros involucrados? Son cinco los integrantes de la banda, de los cuales ya tenemos la totalidad identificado y nos queda todavía uno, prófugo, que hace poco, lamentablemente, fue también partícipe de un lamentable hecho en donde fallece un contador de la localidad de Córdoba. ¿En relación a esta persona que, bueno, de alguna manera, o la que vieron ayer con esta persona, ¿tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes penales y también déjame mencionarte que se ocupa del tema de la cerrajería y esas cuestiones, lo cual facilitaba el acceso a los departamentos, a las viviendas donde realizaban los hechos. ¿Dónde se lo ubicó? Este señor se presentó voluntariamente ahora en fiscalía, pero ya habíamos realizado allanamientos en su domicilio, dos allanamientos, desafortunadamente él ya se había dado por conocido, digamos, entonces se había ido de la casa, pero, te vuelvo a repetir, ya tenía un pedido de captura vigente tanto él como el vehículo y, bueno, decidió presentarse.